Desde que instalé prepago, mis vecinos mueren por estar aquí sentados No importa si es la novela, una peli o son dibujitos animados En el barrio ya vieron la antena y me caen todos a ver Hoy se juega un derby y solo con directivo y lo ves Y yo, fanático de la TV, con prepago me desperté Y ahora con directivo y hasta peor fútbol inglés Y yo, fanática de la TV, con prepago me despegué Y ahora cuando voy en condi en el celo miro play Me acuesto viendo lo mejor con las ligas exclusivas Me despierto corriendo, voy a recargar, yo quiero tener el control No trato ni presión, vivo libre, contenta viviendo lo mejor Y yo, fanático de la TV, con prepago me desperté Llévate tu kit por solo 790 pesos y recarga desde 250 pesos Dale, fanático de la TV, aprovecha esta promo y sumate a directivo y prepago Directivo y prepago es para vos